La otra partida empieza antes de las 9, fijo que fijo, así que vamos a ver, en la parte de abajo lo matan a Ace First Bunch, a favor de los chicos de Membon A ver, no, a la Medusita, que si está saliendo, uy no, en la parte de todo lo van a matar a Duracho posiblemente Llega a Toronto, Tokosh, otro golpecito y Miero Termina llevándose el kill sobre el carry de los chicos de Gaming Gladiator, así Queriendo molestar un poco a Miero en la parte de todo, pero mira Queen, Spirit Siphon, GPK Ven, 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 tú crees, tú crees que lo mate Se quedó aquí Queen y lo van a estar matando, no pensó en que los 2 no iban a estar llegando O si lo pensó, ya es muy tarde, 3 a 0 a favor de Membon Se metió mucho Queen, ¿no? Listo, esa Medusita, me va a dar miedo luego, pero vamos a ver si puede lidiar con eso los muchachos Mieron la parte de top, comienza a recibir arco chocolate, venga para acá señor Como Celery no es level 6, no puede hacer en Nereswap, pero aquí Tofu peleando con Toronto Tokio Déjamelo, dice Duracho, déjamelo, 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 déjamelo por Celery Gracias, dice acá, Duracho, termina llevándose el kill de intercambio Y 5 a 3 el marcador A ver abajo, ¿sale o no sale? Si deseo pelear, ya sabes que Nightfall está aquí, ahora lo esperan arriba Cuidado Duracho, dice, ya no me van a matar de nuevo aquí Tiene por ahí Celery, también disponible en Nereswap, van a seguir peleando los muchachos Nereswap, sí, pero es sobre save, amigos, al final, Queen intenta sobrevivir, lo va a lograr Spirit Siphon, Duracho se va a morir, muere Celery, muere Ace, muere Duracho, muere también Queen Y ahora también Tofu, cuidado por ahora, T-Y a favor de Benbong Double kill para Nightfall, GPK, se lleva un triple kill ¿Qué pasó? Flapjack, 12 a 3 el marcador, papi, qué rico Y al final, pues, todo resulta en una mala play en la que Nightfall, pues ya ha perdido todo el juego que quiere con esta menú Se mira ya a partir de aquí, se viene el stomp, van a intentar comer todo el mapa No, mano, se puede venir un stomp, esto es algo inusual en Queen Que, pucha, acaba de revivir, lo matan rápido Esto lo va a tiltear, hermano, Queen Callahan Y ahora también muere el capitán de los chicos de Gaming Gladiator Ventaja, ventaja, ahora sí, potente para los chicos de Besboom Oye, van a pelear, no me digas que lo van a matar a Queen No, va a estar a South Queen, si lo matan Si lo mata Panchito, está molesto, está Panchito Lo matan a Queen, siguen avanzando con todo También lo van a matar a Tofu Tofu, guapo, no te mueras Primal roll para frenar aquí a la medusa Pero dice, o qué están haciendo conmigo la medusa Oh, ayúdenme, Blasso por parte también del Techi para molestar a cuatro héroes De Gaming Gladiator, van a seguir avanzando Duracho sigue peleando Van a matar al Techi, van a matar también acá al Beastmaster Cuidado, Beastmaster se va a morir Duracho retrocede Celery También llama la atención de los chicos de Ben Bon Y se puede vendir un turbito a Flap ya porque Dominating para Nightfall 7.50 está pagando Gaming Gladiator por la Voltis Vamos a ver entonces, amigos 17 a 4 es marcador y ahora siguen avanzando Cuidado con Tofu lo van a estar matando JPK, golpecito, mira ese stun de 3 hermano Esto no le sale a los chicos de Gaming Gladiator Sonto baja rápidamente aquí La tercera porque van a matar a Ace JPK se mete con todo, van a ir sobre Duracho Duracho mete el Stormhammer, pero será suficiente Yo creo que al final escapa porque se quedó sin mana JPK, lo van a pelear hermano, con todo Ahí está Miero, ya se dieron cuenta Mira ese pisotón, rápidamente también te vas por el Duracho Lo quieres pelear, listo, se va a morir el Storm Posiblemente llega también la Medusa comenzando Ahí con el split shot, otro golpe más Adiós Queen, adiós Amin Tofu Muere también Duracho, no le sale la pelea a los muchachos 3 baja, 4 al final que cae por parte de Gaming Gladiator Complicado Flapjack, van para High Ground nada más Flapjack y una partida, amigos, que está aprovechando muy bien Los chicos de Bembong, ahora se van por Duracho No mira que lo matan porque no tiene BKB, no tiene BKB Duracho Nereswap le da un poco escudo, pero Pomi Reini para Toronto-Tokio Oye, obligaron a que utilice la BKB Aquí también para el Storm Spirit ¿Se va a ir? No, se va tranquilazo Nightfall ayudando a su compañero ¡Oh, Toronto-Tokio! Lo agarraron de frío a Toronto-Tokio Miero llega, ven para acá Chistoso le dice Blastoff utilizado y esto le puede contar la vida a Duracho Intenta escapar, avanza también la Medusa Duracho se va a morir 50 segundos abajo Entonces puede venir el GG ahorita, amigos Está complicado para los gladiadores Van a matar también aquí al Beastmaster Tres bajas con un buyback incluido de Celery Quieren matar al Storm Spirit Se va a morir el Storm Cuidado, llega el buyback también por parte del Beastmaster Y sigue peleando con todos Se defienden los chicos de Gaming Gladiator Miero, pisotón, cuidado Nereswap, buyback por parte de Nature's Prophet Y aquí la quieren terminar Quieren ayudar a Nightfall Llega también Toronto-Tokio Otro golpe más Blastoff también por parte del Tekkis ¡Caboo! Y ahora, buyback de Queen Está molesto, está panchito, está molesto Van a seguir avanzando Se va a morir posiblemente Aquí el Tekkis Otro golpe más No, lo van a estar matando a Ace, mano No, ya se acabó Flavion No pueden hacer nada Los han estompeado A los Gladiadores 34 a 7 el marcador Llévatelo, llévatelo Déjalo vivir nomás GG, lanzan todos amigos Y quedó Imparcito Estar costando la vida Celery Celery Peléan Toronto-Tokio Celery de nuevo Spike utilizado por parte de este Lion Opa Y adiós Muere Celery A manos de Nightfall Kill Free Para esta naga Y cuando juegas de medio Porque al menos de medio Puedes formar mucho mejor ¿No? Recuerdo que hayan dicho Que hubo favorito Pero espérate Porque se viene aquí Una jugada de tres Por parte de Beko Quieren intentar hacerle Toda la línea agresiva En contra de Ace Lo van a conseguir Sí Y eso Ah, que sí sabían Que estaban los tres En la parte Tofu También se puede estar muriendo Cuidado con Tofu Guapo, bello, hermoso Tofu Se muere Se muere Tofu Si se va a morir Hermano Double Kill Para Toronto-Tokio Y ahí está Niero abajo Ya está aguantando Un poquito más Pero Ace Aparte de todo Lo puede matar a Ace Listo Air Spike Lo chapas con el Snare Blood Grenade Otro golpe más Drain Coil También utilizado Y ya están las rotaciones Que te digo Mucho más efectivas Por parte de Ben Bon Te llevas dos kills Mano ¿Para quién? Para Knifle encima Ay, espérate Porque igual Mira en la parte de abajo Si miro no muere aquí Ya esto va a ser una locura Porque ya era un punto de inicio Como mira A menos que muera Por favor Si lo matan Es que Ya tenía que caer En algún momento El Dazzle No tiene nada Para poder quitarse el Sable Oh no Ace se va a morir Ace se va a morir Hermano Frío y rico Va a haber peleado Aparte Canta Canta la naga O no Canta la naga O no Sigue avanzando acá Los muchachos La naga dice Yo canto Se muere la naga Entonces la parte de abajo Cortesía del Viper Strike Duracho Y al final También revita la Supernova Pero van a seguir peleando Miero Hoy Miero Quería matar acá Duracho ¿Qué pasó aquí Con los chicos de Ben Bong? Y ahora también muere Chibi K No me diga No me diga Triple kill Para Queen 7 a 11 Marcador El Vipercito Papi Duracho aguantó al final Cada uno hablando Se ve esto decente Pero espérate El Supernova Amigos No lo agarra Lo mata Lo mata Lo mata Físico Se murió Se murió la base Ahora cuando tú desarmas El Madness Te da la espada El Broadsword Y eso no sirve Para nada Del Ecosaurio Ya no es quarter Está fumando Cambiaron Cómo se arma Uy Oye Se quedó cliffiado No va a tener creep No va a tener creep Locos Enfermo Oye A veces agarra Ojo Hablando de salvajadas Es un smoke por atrás Y lo van a matar A Ace Mira lo matan rápido Hoy lo volaron A Ace Y ahora Duracho Lo va a volar también Aquí al Fading Nightfall dice Canto no canto Muere también el Ion Van a seguir peleando Con todo Va a cantar Va a cantar Va a cantar Tiene que esperar Para el canto Ahí está el Ave María Señores Lo agarras a Nightfall Sigue cantando A dormir A dormir Bebitos Chao Listo Van a ir Highground Así los chicos De Gaming Leaders No lo sé Igual Diraccio no tiene Ultimate Le puede pagar bastante Acaba de pagar Todos los Tokio Pero no hay Stump Pero no lo van a matar Porque aquí se va a complicar También los chicos De Gaming Leaders No me digas Y esa rosa Para Betboom Cuidado por ahora Van a matar a Tofu Van a matar a Celery Van a matar nuevamente Ahí si Duracho Se queda solo Se le fue la X No hermano Triple kill para Nightfall Puede ser un Ultra Lo trama también a Quick No me diga Que se viene el Ultra 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 Y viene con todo Amigos Ultra Quiero Fatality Finish ¿Cuánto estaba la cuota Marcianito? Cuando está pagando Estaba pagando Betboom Por 7 Antes de esta pelea Por 7 Amigos Uy Hago división aquí Pero no Se va a deber Bajo lo que no hace De esta runa Pero mucho cuidado Porque aquí Mira lo puede volar A Celery Mira y lo van a volar Pero ya lo grey Evita de que lo vuelen Al final Está dando un poco Más de vida Ay canta la naga Y lo va a tratar Matando No lo mataste Al Timber Cambia la situación No Duracho Se quedó sin nada Duracho Lo chapas La naga va a pelear Llega el Timber Ya saben que Duracho No tiene BKB Y eso le puede contar caro Tofu lo quiere ayudar Sunray también utilizado Dream Coil Atrapas a Queen Atrapas también a Tofu El Stun Amigos Se ha utilizado Nightfall Compró No activó la BKB Nightfall Va a seguir peleando Tofu Pero Tofu Guapo Bello Hermoso Shalo Grey Utilizado Aguanta Tofu Molesta 6 Mira ahí está Go 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 Agarrando a Tofu De nuevo Ya lo ha utilizado Sunray Ahora sí Se van sobre Duracho Duracho se puede estar Muriendo hermano Cuidado Tofu se muere Muere también Duracho Esto le cuenta bastante También a los chicos De que me grito Se van por ahí Por Ace Al final Ace escapa Pero Celery No va a correr Con la misma suerte Amigos Va a morir también Celery Le cuesta solamente Un Baibaga Ben Bon Y se van a estar Llevando El Rushard 6 Si no me equivoco O sea La serie se está Pogando por 9 La serie Claro Pero por mapa Yo estoy hablando Mano Quieren pelear Estos locos No me digas Ya está cantando Y mira esa Supernova Ay No me digas Que va a conectar No Al final Uy no Le destruyen la Supernova Pero están peleando Con Queen Ahora el Timber No El Timber no va a tener Baibaga No me digas Flav Jack El Timber Lo vas a estar matando Cuidado Ahí está la beca A ver el Timber Yo me voy Déjame ir Déjame ir Déjame ir Malcriado Ya Zafé Ayuda a la Naga Tofu puede blinquear Tofu No no hay blin No hay blin de Tofu Y esa rosa Si Aquí va a haber acción Aquí va a haber pelea Ok van a pelear Si se van sobre Tofu Cuidado Toerhammer también utilizado Y lo van a estar matando Tofu Echalo Grey también utilizado Viene la canción de la Naga Comienza a cantar Aplican rupturas sobre la Naga Pero Queen no para No para Que el ritmo no para Y lo van a estar matando Tofu Cuidado Siguen golpeando Adiós Adiós Muere Tofu Va a ser el buyback La Naga va a cantar de nuevo Ven para acá Papi Que pasa Le dice Ok Sigue también Mira que rico Que rico El Spike Amigos Porque agarran a tres Va a morir Posiblemente alguien más Aquí Duracho Se muere Duracho Diga si no Diga no Se muere Duracho También viene el principio Lerigo Lerigo Por parte de Salir Saliendo aquí Lo van a matar También aquí A Ace Ahí está Va a morir Entonces Queen Golpecito Ven para acá Adiós Queen Adiós También Y es un Ultra kill Para Miero Pero todo gracias A este Lion Messi El Iron Igual lo está respetando Bastante Pero bueno Igual ven No olviden Para poder Pilar esto Hola Ok ¿O qué? Activo de KB Pero igual tiene a ella Eso le importa mucho Morita aquí Cuidado Mandar las ilusiones Ah Volaron las ilusiones Bueno No pueden entrar Gaming Glider Se está defendiendo A capa y espada ¿Qué fue? Amigos Por ahora Uy mira Cantaron Mano Y ahora la combina Uy que rica Comina No me digas Acá los matan A ver Ok Obliga a que activen Todo Se va Hacia atrás Entonces también Les ven Activando la BKB Y hasta pemano Aquí hubo Refresher No pasa nada No pasa nada Lo chaparon a Tofu Mano de nuevo Pelean a Tofu Lo pueden estar matando Ahí desde atrás Molesta Rincoil también utilizado Y adiós Tofu Adiós Tofu Tiene va y va Va a aguantar con todo De nuevo la escuadra Gaming Gladiators Amigos Gaming Gladiators Podría estar yendo A la lower bracket Entra con todo miedo Activando la BKB Doble chakra Naifal Comienza a golpear La tier 3 Se están olvidando Los objetivos Naifal Golpea la tier 3 Nada más papi Mi rey Pelea ahorita Están recién Entrando con smoke Aquí se viene Aquí se viene la pelea Mira Acá recién una pelea Qué rico La combinación de nuevo Con la supernova Y creo que aquí Lo durmió hermano Acá sale la combinación O no Ok Se van con Ace Le van a meter a plaza Cráneos Ace le da tiempo De activar también Lo que viene a ser este Shalo Gray Otra vez la supernova Amigos Si se puede morir Alguien más Muere Ace Va a tener que hacer Va a tener que hacer Duracho Duracho se va a morir Activa la satanic No te creo Se ha logrado utilizar Lo bueno Está matando Y cantó de nuevo Cantó de nuevo Amigos Retrocede Uff Lo matan ¿Tú crees? Mira Saltó Ace Oye Y se olvidaron De las estructuras papi Pero hubo buyback Hubo buyback Ace No se va a rendir Y ahora full ilusione Nada más vas a mandar Pero Ace Lo soluciona Con un poison touch Ok Lanza llamas Otro golpe más JPK inicia Y ahí está la supernova Espera un rato Oh y Toronto Tokyo Atrás Muy atrás Ah Boom Va a flotar Creo que lo hizo muy atrás Creo que debió entrar Pero ahí va a seguir la pelea Por ahora enfocado Solo que viene No Duracho me ayuda También ahí Con la lámpara mágica Hermano Sigue avanzando Duracho hacia atrás Cuidado comieron Molestando El Sven va a tener Refresor dentro de poco Viste como se ayudó El Sven ahí Ese neutral Que rico El del 4star Si quiere poder sacar Dazel aquí de peligro Pero igual que no se da la pelea Como dices Igual tiene refreso Tiene el daño Para poder matar a Miero Tiene todavía la AIS Así que Miero No es un objetivo claro Para que puedan intentar entrar Pero ya no sabemos Si tienen otra vez Ya le cargó el canto Y le cargó el huevo Pero igual Tienen Rack con Miero O sea que tiene AIS Puedo hacer la jugada Tienen tirar el set de Racks De todas maneras Si por ahora No si Se están yendo full objetivos Está bueno Por parte de Benbow Creo que nos escucharon Y dijeron Oye mira Choco Tiene que Tiene que ir a la siguiente partida Chicos Hay que ir por Barraca Nomás Pero tenía que salir temprano Oye No van a volar a Duracho Pero ayuda también aquí Rápidamente Este Dazzle Uy A ver Boom Explota la Supernova Amigos Lo pueden estar matando a Tofu Y aquí se puede terminar Otro golpe más Ayuda Ay no La Satanic también activada Vamos a mandarlo a volar También al muchacho Dream Coil Utilizado de Chippy K Llega a 6 Oye 6 doble finger hermano Que rico Le entró con todo Le hizo su papa Nicolau Su revisión ahí 17 a 30 El marcador Y mientras tanto Se va a caer el Asian De nuevo La Naga canta Ave María Pierdan Vayan al agua Ok Full buybacks Tiene la ventaja Un minuto Para que salgan a Rochelle 500 de Fable Saludos Oye Mierda Que se come Uy mira De nuevo Pero espera Toronto toco Espera Espera Ahí Ahí creo que puede salir A ver Ahí si me gustó Esa combinación Funciona Pero desde atrás Se está ayudando Con el Salugre Lo pueden estar matando A Queen Y llega con todo JPK también Para meter el trícol 1, 2, 3 Y aquí se acaba hermano Te vas a lower Te vas a lower Te vas a lower Ultra masacre Para JPK Ultra kill Para el Poo Viene el finger De nuevo Seis dice Déjamelo con todo Porque Gaby La dieta Ahora amigos Se van a ir a la lower Otro golpe más Y adiós Nada que hacer Ben Boom Le saca el 2 a 0 Rompe Para JPK Victoria de Ben Boom Gaming Gladiator Se va a la lower Flambiak Lo sufres Oye Mano Mi maldición se cumplió Salió en par La dieta